Abenamar, Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que diría, yo te lo diré, señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva, siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía, que mentira no dijese y que era grande villanía. Por tanto, pregunta rey, que la verdad te diría, yo te agradezco Abenamar, a que está tu cortesía, que castillos son aquellos, altos son y relucían. El Alhambra era, señor, y la otra la mezquita, los otros los alixares labrados a maravilla, el moro que los labraba cien doblas ganaba el día, el día que no los labra, otras tantas se perdía. El otro es Generalife, huerta que par no tenía. El otro Torres Bermejas, castillo de Gran Valía, allí habló el rey Don Juan, bien oiréis lo que decía, si tú quisieses Granada contigo me casaría. Daré tenarra, sidote, a Córdoba y a Sevilla. Casada soy, rey Don Juan, casada soy, que no viuda, el moro que a mí me tiene, muy grande bien me quería.